¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar el mazo con el que logré pasar a la segunda fase del Clash Royale Crown Championship. Ya saben que es el mayor torneo organizado hasta ahora por Supercell. Y bueno, quiero recordarles también a todas las personas que aún no hayan logrado clasificarse a la siguiente fase, que todavía tienen tres días para lograrlo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que deben estar registrados forzosamente en la página oficial del torneo, la cual dejaré en la descripción de este video. Lo siguiente sería conseguir quedar en los primeros 20 jugadores de un torneo de mil personas. Obviamente deben de jugar en uno de los torneos que les corresponda. Por ejemplo, si tú eres de México, debes de jugar en un torneo de los de Latinoamérica. Si eres de Europa, pues en un torneo de Europa y así, ¿no? Ahí en la página te indican en qué torneos te puedes unir. Y menciono esto porque he visto que mucha gente está compartiendo las contraseñas de los torneos de otros países, lo cual no sirve para nada porque si tú consigues quedar en uno de los 20 puestos, de los primeros 20 puestos de alguno de esos torneos, no te van a dar el pase a la siguiente fase porque no es el torneo de tu localidad, no es el torneo que te correspondía. Así que eso quiero que lo tengan en cuenta para que después no se desilusionen si es que no les dan el pase. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el video y la estrategia que les traigo en esta ocasión. Les iba a traer tres mazos igual que la última vez, pero quise enfocarme en concreto en uno solo, ya que fue el que a mí me dio el pase a la siguiente fase. Y lo cierto es que me fue bastante bien porque conseguí solamente perder una partida, o sea, solamente perdí una partida con este mazo de todas las que jugué en el torneo y logré quedar en el puesto número 7 de un torneo de mil personas, lo cual yo creo que no está nada mal, o sea, lugar 7 de mil personas, o sea, la verdad es que está bastante genial, ¿no? Así que bueno, el mazo lo tienen aquí del lado derecho y es el siguiente, que es Sabueso de Lava, Globo, Rayo, Mega Esbirro, Horda de Esbirros, Pandilla de Duendes, Flechas y Recolector. Es un mazo realmente brutal y como les digo, me dio excelentes resultados. Lo cierto es que la estrategia no es muy difícil, ya deben de conocer mazos con el Sabueso de Lava porque no es el primero que les traigo, simplemente que el último que les traje fue con Hechizo de Curación. Aquí lo único que hice, la única modificación que quise hacer fue cambiar la curación por el Hechizo de Rayo. ¿Por qué? Bueno, principalmente a nivel competitivo se ven bastante los Hechizos de Daño Directo, como es el cohete, el veneno, el rayo y demás, y más en estos torneos, ya que las personas buscan ganar a toda costa, con lo cual, si tú no les permites el paso, pues obviamente van a acabar de tumbarte la torre a base de cohetes, a base de rayos, a base de venenos. No por nada, y no digo que esté mal, simplemente que hay muchas veces que las partidas se atascan demasiado, porque tú defiendes muy bien los ataques de tu oponente, y tu oponente también defiende bastante bien tus ataques, con lo cual, la única manera de llegar a las torres, pues es a base de Hechizos, ¿no? Lo cual yo, como les digo, no está nada mal, todos buscamos una victoria, y como les digo, este mazo es realmente efectivo, y estoy seguro que les va a dar el pase a la mayoría de ustedes que lo utilicen, ¿no? Como pueden ver, aquí voy con el primer ataque, voy con Sabosa de Lava, voy con el globo, como mi oponente, mi oponente coloca bastante tarde la torre a infierno, ya pueden ver que el mazo de mi oponente es un mazo lockbait, uno de estos, pues es de los mazos más molestos, honestamente, a mí me molesta mucho jugar contra este tipo de mazos, pero, pues la verdad es que son muy efectivos, ¿no? El hecho de que te estén molestando en todo momento las torres, con barriles de duendes, con cohetes y demás, pues la verdad es que hay veces que te pone en muchos aprietos, ¿no? Aquí vemos que defiendo su combo, defiendo ese caballero que manda para distraer la torre, y con las flechas elimino el barril de duendes, tira el tronco desde antes, y vemos que no le funcionó, y vemos que nuevamente viene al ataque, está presionando, pero yo no puedo dejar de atacar, porque sé que esa torre va a caer sí o sí, con dos cohetes me la va a tumbar, con lo cual yo trato de defender lo mejor que puedo, pero así mismo también voy a comenzar otra ofensiva del lado derecho, voy con el Sabosa de Lava, mi oponente se adelanta bastante, bastante con la torre infierno, con lo cual me permito colocar el globo en la parte central ahí de sus dos torres, tiro las flechas para eliminar a esa princesa y a ese duende lanzadardos, elimino la torre infierno, y vemos aquí que mi oponente ya no tiene ninguna oportunidad de poder defender ese ataque, lo único que podía hacer era tirar el cohete, pero ya era bastante tarde, porque vemos aquí que los esbirritos van a llegar a la torre, se la voy a tumbar sin muchos problemas, y vemos que pues aquí ya me está poniendo buena partida, ya sabe que le queda muy poco tiempo para poder tumbarme la torre de la derecha, vemos que ahí ya nada más tira un cohete, una excelente partida, y vimos que en todo momento tuve el control, muy importante con este mazo, este mazo es 100% agresivo, tienen que ser agresivos, tienen que atacar en todo momento, a la primera oportunidad que tengan metan un Saboso de Lava con un globo, ya saben la estrategia, ya saben en qué consiste simplemente tirar un Saboso delante, un globo por detrás para que el globo consiga llegar a la torre y sea capaz de tumbarla sin ningún problema, ya sabemos que si un globo llega a destino es seguro que te va a hacer una gran cantidad de daño, vamos a ver otra partida contra un mazo también muy visto en este tipo de torneos, he estado viendo bastante el ariete de batalla con Trio de Mosqueteras, un mazo que de igual manera es bastante efectivo, pero con este mazo no vamos a tener ningún problema para poder enfrentarnos al Trio de Mosqueteras, vemos aquí que no tengo un muy buen comienzo, porque comienzo con la pandilla de duendes y vemos que pues tengo el Saboso de Lava, tengo el globo, lo suyo sería tratar de comenzar con un recolector, quiero aclararles que hay dos maneras de jugar con este mazo, la primera es tratar de jugar a base de ganancias de elixir, colocando recolectores, la mayor cantidad de recolectores posibles, de igual manera si ustedes no tienen los recolectores pueden iniciar una ofensiva, solamente que aquí como yo no sabía muy bien que tenía mi oponente, más o menos ya me imaginaba que tenía el Trio de Mosqueteras, es por ello que no quise comenzar un ataque así a las bravas con el Saboso, porque sabía que podía tirarme el Trio de Mosqueteras del lado contrario y derribarme la torre en un segundo, así que bueno, estoy esperando, estoy viendo de qué cartas dispone mi oponente, estoy esperando a ver en qué consiste su estrategia, cómo me va a atacar, si va a plantar otro recolector, para posteriormente yo también hacer lo mismo, plantar mi recolector y digamos que empezar a sacar una ventaja de elixir, o al menos estar iguales, o sea estar muy parejos, porque él al tener el recolector pues digamos que vamos a estar bastante igualados en la partida, solamente que va a ganar el que mejor aproveche su elixir, vemos aquí que nuevamente tira otro recolector, yo se lo iba a tumbar con el rayo, pero no lo vi muy coherente, ya que mi oponente si tiraba el Trio de Mosqueteras no iba a tener otra cosa para eliminarlo, tengo la pandilla de duendes y la horda de esbirros, pero él tiene espíritu de hielo, tiene también me parece que el tronco, entonces pues me podía eliminar a mis unidades de una manera bastante fácil, voy con el Saboso de Lava desde la parte de atrás, ya saben la estrategia de siempre, y aquí lo que voy a tratar de hacer es eliminar a esas dos mosqueteras que van del lado derecho, también con el recolector, vemos que aquí no tiré muy bien el rayo, me faltó ahí agarrar a esa mosquetera, y vemos que ahora mi oponente viene al ataque, me permito defender pues ahí con la horda de esbirros, y no voy a poder acompañar a ese Saboso de Lava con nada, ¿por qué? porque he gastado mucho elixir, no quería desperdiciarlo, la cosa es siempre como les digo tratar de administrar de la mejor manera su elixir, no hacer gastos innecesarios, y tratar de jugar con inteligencia, ya están viendo aquí que me permito pues que mi oponente me vaya haciendo, daño en ambas torres, ¿por qué? porque ahora yo ya voy al ataque nuevamente, le estoy sacando una ventaja del elixir bastante considerable, mi oponente está quemando aquí bastante elixir, coloca un recolector, una pésima opción, porque sabiendo que yo ya voy al ataque, yo ya no le voy a perdonar este ataque, voy con el Saboso de Lava, voy tirando el megaesbirro, sé que mi oponente, bueno principalmente en los mazos del trío de mosqueteras, no hay hechizos como tal de daño directo, solamente el tronco, o muchas veces llevan flechas y descarga, y prácticamente esos hechizos no te sirven para tumbar una torre, vemos que aquí mi oponente pues está cargando ahí de unidades para tratar de venir con un ataque potente, me permito defender del lado derecho con unas flechas, ahí defiendo el ariete de batalla con un megaesbirro y con la pandilla de duendes, pero mucho ojo, porque a mi oponente se le olvida que todavía tengo un globo prácticamente entero de vida, un megaesbirro, aquí tiene el trío de mosqueteras muy tarde, tiro un segundo globo, y vemos que gracias al megaesbirro y a los golpes contundentes que da el globo, soy capaz de sacarle las tres coronas a mi oponente, la verdad es que son partidas bastante, bastante buenas, como les digo, aquí se van a encontrar a jugadores realmente buenos, principalmente en los primeros puestos, porque son los que van a clasificar, hay mucho nivel, y yo creo que estos torneos también les van a servir de práctica para la siguiente fase, vamos a ver otra partida contra, me parece, no recuerdo si es esta, si me parece que es esta, pueden ver que la partida de arriba, la que perdí fue contra un mazo de igual manera de Sabueso de Lava, solamente que mi oponente lo supo manejar un poco mejor que yo, pero bueno, ese no es el caso, vemos aquí que me toca contra un oponente que tiene un mazo también muy visto, he visto que muchos jugadores que han logrado clasificar en los primeros puestos, están utilizando el gigante y el cementerio, ya les traje anteriormente al canal un mazo con estas cartas, de igual manera lo pueden revisar ahí en el canal, es un mazo también muy efectivo, vemos aquí que mi oponente pues está tratando de no quemar el Ixir, está tirando ahí la pandilla de duendes, el megaesbirro, el chiste es no quemar el Ixir, no desperdiciarlo, y vemos que pues aquí uno que otro golpe que pueda dar ese megaesbirro a mi torre, pues también le sienta bastante bien a mi oponente, vemos que aquí yo voy con el Sabueso de Lava, veo que viene con el gigante, pues yo voy con el Sabueso de Lava para también ir ahí tirando poco a poco mis tropas, y que si tiraba alguna unidad, como en este caso el mago eléctrico, poder distraerlo con el Sabueso de Lava y que no me cause problemas, voy con el globo, voy prácticamente con todo, cada quien viene con lo suyo, aquí me permito tirar una horda de esbirros para tratar de eliminar lo antes posible a ese lanzarrocas, y a ese gigante que ya estamos viendo que van a lograr tumbarme la torre, porque no logré defender apropiadamente, vemos que mi oponente sí que va a defender bastante bien ese globo, y bueno, lo cierto es que nos vamos a quedar muy igualados, porque su torre no va a caer, pero de que se va a quedar muy tocada, se queda ahí con 200 puntos de vida, eso sí, prácticamente esa torre está a golpe de rayo, pudieron ver que en la primera partida, en la primera partida que jugué contra el mazo de Lockbait, me parece que no utilicé para nada el rayo, me parece que si acaso lo utilicé una vez, no recuerdo bien, pero como les digo, tampoco van a depender al 100% del rayo, el mazo es tan eficaz que no dependemos del rayo, simplemente con que colemos bien el Sabueso de Lava y protejamos correctamente a nuestro globo, con eso es suficiente para poder tumbarle una torre de una manera bastante fácil, vemos que aquí nuevamente voy al ataque, voy con el Sabueso de Lava, voy con el globo, también me permito tirar nuevamente adelantada la horda de esbirros para que no pueda dañar mi torre con la bola de fuego, la tira de una vez para eliminar a esos esbirros, tiro el megaesbirro para dañar a ese gigante y también voy a tirar la pandilla de duendes para eliminar lo antes posible a ese lanzarrocas, mi oponente aquí sí no va a poder salvarle la vida a esa torre porque como les digo, al no tener el reconector, nosotros tenemos una ventaja de elixir bastante considerable y aquí mucho ojo, porque mi oponente ya tiene muy tocada la torre de la derecha, pero ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo voy a atacar del lado contrario, lo voy a atacar para ir por tres coronas, sé que mi oponente va a buscar venir, sé que va a venir a buscar lo mismo, perdón, y vemos que yo defiendo ese cementerio con la horda de esbirros, mi oponente guardó hasta el último momento el cementerio, perdón, para tratar de tomarme por sorpresa y digamos que no me esperara en ningún momento esa jugada, lo cierto es que yo al tener la pandilla de duendes y la horda de esbirros, puedo defender sin muchos problemas ese cementerio, vemos aquí que mi oponente va a tirar el mago eléctrico, va a tirar también el megaesbirro, a manera de poder defender eso, yo tiro exactamente, en el momento preciso tiré ese rayo para eliminar a esas dos unidades defensivas y con esos dos golpes que logró dar el globo, con eso me permito sacar nuevamente tres coronas, la mayoría de las partidas que jugué fueron de tres coronas, es un mazo realmente brutal, como les digo, hay algunas variantes, si ustedes quieren cambiar el rayo para que el mazo no sea tan pesado, pueden poner la curación, pueden poner una bola de fuego, pero yo recomiendo dejar el rayo, ya que al tener ese hechizo de daño directo, ya vimos aquí que me fue de mucha ayuda, porque logré quitarme dos unidades defensivas, además de que también dañé la torre, y así el globo consiguió llegar a destino, un mazo realmente brutal, muy, muy efectivo, y como les digo, aprovechen, porque todavía quedan tres días, para que puedan lograr clasificar a la segunda fase, del Clash Royale Crown Championship, y bueno, espero verlos ahí, espero que les haya gustado este video, y principalmente la estrategia, pero ya saben que lo más importante, es que se hayan pasado un ratito agradable, en compañía de su amigo Shelby, y no olviden que si les gustó este video, pues déjenme un buen like, suscríbanse, y compartan este video con todos sus amigos, para que no se pierdan las novedades del canal, esto ha sido todo por mi parte, me despido, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!